Música 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 Cuenta que un tornillo de Alfonso Núñez se enamoró De una princesa que muy radiante por el camino paseando el día Música 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 En su vida, aquella noche la pasó, llorando sin pensar, llorando sin llenar, su princesa, sí. Y cuenta que con el pastorcillo, aquella noche murió llorando, y la princesa en su castillo, esa misma noche se la pasó, bailando. En su vida, aquella noche murió llorando, y la princesa en su castillo, esa misma noche murió llorando. En su vida, aquella noche murió llorando, y la princesa en su castillo, esa misma noche murió llorando. En su vida, aquella noche murió llorando, y la princesa en su castillo, esa misma noche murió llorando. En su vida, aquella noche murió llorando, y la princesa en su castillo, esa misma noche murió llorando. En su vida, aquella noche murió llorando, y la princesa en su castillo, esa misma noche murió llorando. En su vida, aquella noche murió llorando, y la princesa en su castillo, esa misma noche murió llorando. En su vida, aquella noche murió llorando. En su vida, aquella noche murió llorando, y la princesa en su castillo, esa misma noche murió llorando. En su vida, aquella noche murió llorando, y la princesa en su castillo, esa misma noche murió llorando. En su vida, aquella noche murió llorando.